Ana va a estar por los suelos, seguramente esta noche todo el mundo venda y esa cosa se desplome Si, la verdad es que si El pavo inu Pavo inu eso La pavo coin, compre un pavo Ya voy entrando, voy entrando chavales, voy entrando Nuevo método para quitarle la plata a mi primito Nuevo método, ya lo aplico Dala, ya, yo no me quedare atras Nuevo método ¿Pero jugamos arena? No, ¿qué es arena? Encima nunca supe No, arena no Ah, es un modo de juego divertido Pero a ver, o sea, ¿qué tiene de divertido? O sea, ¿cuál es la diferencia con? Es como más rápido y las peleas son de a dos ¿Qué? Entiendo, entiendo Es como jugar un duos Entiendo Pero somos tres Claro, somos tres, es verdad, ¿cómo vamos a hacer? Yo me voy a un equipo diferente, no se preocupe Si no, tú ves jugando y no cuentas No, mentira No, Aram, 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 ya no me gusta, Aram Es más rápido, es más rápido No, Aram, no Nadie juega Aram No, Aram tampoco no me gustan Yo lo hago por parmear, mamá Ya vamos a una norma, wey Vamos a una norma, compre, compre Gente, pero yo soy hierro, ¿ah? ¿Cómo que compre si no siquiera puedes competir, pendejo? ¿Cómo sabes? ¿Me estás estalkeando? Yo soy hierro ¿Por qué no eres nivel? Pues porque tú no juegas, a menos que... A menos que... A menos que sea castigado todas las noches Sí, la verdad es que sí Ya, mande nomás ¿Cuándo fue la última vez que jugaste, Darick? Anoche Porque, eh... Voy a... Quiero sacarle su mierda a Counter Entonces estoy practicando de vez en cuando O sea que ya llegaste a nivel 30 No, estoy a 11 ¡Ni, mi, 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 mi Está a 11 recién, este bajito es ¿Por qué no tengo nada? Es metacoreano ¿Cómo bien vamos a ir a competitivos Si ni siquiera llegas a nivel 30? Tan pisado, mano Es metacoreano todavía, va... ¿Sabes qué va? Va, este... ¿Cómo se llama tu personaje? Shibana Shibana Midva ¿Qué tiene? ¿Qué tiene este metacoreano? ¿Cómo se irá a eso, pues? No tiene nada de malo Lo peor es que le resulta Lo peor es que le resulta Metacoreano Vamos, vamos, vamos Oye, yo todavía no sé Para qué son los gemas Las gemas, eso Voy a elegir gente Millín ¿Puedo ir Millín? Te falta odio Habilidad de los toques básicos Manda, me dejan ir Millín Puta, no sé qué es esto Ya está, ¿no? Ya lo elegí Manda, manda, manda Como vean, como vean Espérate, espérate, espérate Este pente si más daño Imagino físico Yo no soy la dueña de la partida Ya, yo pos... Yo pongo aquí a la gente Mira ¿Qué rango? Ah, rango Mira el rango de Mari, ve A ver, a ver, a ver Es Oron O sea, en teoría Entre muchas comillas Entre muchísimas comillas Es la más pro de la partida Miren mi calificación anterior, wey Yo fui a Esmeralda A la madre O sea, que tú eras aldeano Entonces, Mari no va a carrear Mira, ¿dónde está el Mari? Mira, Mari tiene nivel 64 En su héroe Entonces yo me puedo morir nomás Porque con Mari ya ganamos Yo no tengo ni de bloqueado Esa hueva A la madre 64 Tan... Tan todos subuniveles Yo no tengo ni de bloqueado ¿Cómo que con mi héroe, wey? No entiendo No hemos elegido Ese chiste es el aldeano más autista Mano XD No, sí elegiste Está yendo Karma Está yendo Karma, Dani ¿Qué mierda eligieron? Ya saqué mi chivana ¿Ey, ¿qué es esto un Aram? No, esa es una compé ¿Qué? ¿Cómo hacer una compé? ¿Qué mierda es esto, wey? Una normal ¿Por qué voy Karma? No, no sacaste Karma Pero yo no quería ir Karma No ¿No? ¿Qué verga es esto, wey? Compe Ahora Pero era nivel 64 en Karma O sea, algo le tiene que saber ¡Oye, qué mierda! Sí, a ver Voy a hacer renegar a Mario Ya lo vi Mira, dice No le digas a la mamá de Zed A qué se dedica su hijo No queremos preocuparla, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Qué me salió ahí? ¿What the fuck? Daría nivel No sé qué nivel es Soy cero, soy cero Aquí sale que soy cero ¿Cómo veo qué nivel es Mario? Eso es nivel de maestría a mano 200, es nivel 200 creo Ese no es nivel de campeón Sino nivel de queen Ah, su madre Ya también, también, también carreadazos Oye, ¿qué es lo que nos va a tocar contra enfermos, ah? Mario, ¿y Block está renegando? Nah, será normal, wey Y encima voy contra... Hay un... ¿Qué es esto? ¿Un Esmeralda? Atrás, voy en mi mid con mi... Con mi... ¿Cómo es? Con mi Shyvana que no tiene rango Pega cuerpo a cuerpo, mi huevón Encima... Yo juego... Yo juego con la Y puesta Con la pantalla puesta Así juego yo Más bajito No muevo la pantalla, no muevo la pantalla yo Hasta juegues con la Y, que se juega solo Sí, a mí A profer, a mí Qué mierda Uy, pero... No juega mal bajar con esa huevada Miro mapa, fe ¿Qué se arma, dice? Gente, en meta coreano, no molesten Así se juega, ¿no? En realidad se juega así No, Manny ¿Ese es mi ADC? ¿Qué significa ADC? A ver si tanto sabes, Mario, Block A ver, en el chat, ¿qué significa ADC? Siglas ADC Estaba viendo memes, dice Nos trajo con la pucha, madre Oye, se buguean Este es cuando quiero detenerlo No se puede, gente, acá No, esto no es Dota Gente, qué raro mi mid ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien tu mid, desaprovecha Ahí voy, ahí voy Mira, es un mid tryhard No hay mid, no hay ni un mid ahí Ya, mucha ayuda, mucha ayuda Ahí vino, ahí vino, ahí vino ¿Ese pega duro? ¿Se pega lejos? Sí, voy a pegar lejos Escucha, Mario, otro jean Ahí ya no ves una iguana Está mal, no voy a poder romperlo Con mucha cara de ruana En las alas de la furia No, es agresivo encima Me rindo, me rindo A ver Hace resenio Ya, voy a fumar kill Voy a fumar kill yo Ayuda, Maribla, Maribla, Maribla Genial, ya se lo cogieron Pa, 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 pa Troleo, troleo ¿Qué tiene? No lo van a coger, eh Troleo, chica gamer Muestra su ubre Bromita, bromita, bromita ¿Tú veías sus videos, Mari? ¿De qué veras estás hablando, Dari? ¿Cómo así que muestra su ubre? Ok, no veía, no veía No tuvo infancia No, 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 no Le falta tener infancia No tuvo infancia Ah, es infancia Si Que tipo de infancia tuvo Ayuda Que rara tu infancia No vayan, cojudos ¿Cómo los paro? ¿No hay manera de pararnos? Uy, no hay luz, no hay luz No mames, no de nuevo No le diga porque se traba un mamar Y así Nos tremeó dos días Ah, ni ganando, de verdad Ay, es cierto Fue horrible ¿Pero qué estuviste? ¿Un día entero sin luz? Es que no nos acordábamos Que había que pagar la luz Cositas de Cositas que suele pasar A ver qué pasa Chavales, me caen Me mataron Ah, no, de hecho viví Ay, casi me matan Ahora sí Mira, están Lo odio todo Oye, casi me enfrían Gente Para que den sus conciencias El colmo, el colmo, el colmo Casi me enfrían Hay que poder jugar, jugar Claro Cositas de Cositas de Cositas de Cositas de Dale, dale Pégale, pégale, pégale Pégale No, le fallí Muy buena Y esa indicación Uy, la Blue Model La Blue Model la van a matar La brother, brother Más lento soy, huevón Puta, la mataron a mi Blue Model Escucha Ven, huevón No, no, no No, no, no No tengo manada No tengo manada No tengo manada Ya que sube el jungla, creo Tengo miedo Paren Paren ahí Uy, bajito No, no Ni aunque lo haga bien, huevón Se te pegan estos mullos Ok, ten cuidado O sea, no está hecho para que se pueda hacer eso, ¿no, gente? Directamente está fuera de las mecánicas Ok, antes de confiar Puta, qué pesa esto, huevón Que saquen mi ulti nomás No tengo mucho manada No tengo mucho manada No, no tengo mucho manada Ya mismo No, no importa, huevón Si se acercan Nos cogemos al 10 Mano, va a haber la is of P No sé, no sé, no sé, gente No digo nada Porque después me... ¡Joder, puta, perdí la ulti! Ok, atacamos No importa Que sea lo que Dios quiera Pégale, pégale Que sea lo que Dios quiera Ese es mi oro Uy, vale Ese es mi oro No tengo manada No tengo manada Uy, uy, uy Corre, corre Que sea lo que Dios quiera Es que yo tengo manada En mi rank Tiene la estrategia de mi oro Hasta tenga final La fe, esa es la fe No, si nomás no... Dale, dale, pégale Le pegas, le pegas Puta, que pesó este huevón Ok, pégale, pégale Ya ves aquí útil se cago, hueá Muerto, muerto, muerto Muy buena Ganamos, ganamos, ganamos Dale, dale, lo matas No matas, no matas Mátalo, mierda Mátalo No llego, no llego, no llego Ya no lo persigas, ya no lo persigas Devuélvete, devuélvete No llego Gente, ustedes que saben más o menos En los enemigos Hay más ataque mágico o físico Es bien zafo, no soy día Háblame Es este... Uy, se crea que son más mágicos, ¿ah? Hasta madre, más malo ¿Sí? Vale, vale, vale No, Mari, tú Tú eres nivel 200 Tienes que saber algo más Opinión de Mari Opinión de Mari Tú sabrás, me dice Tú sabrás ¿Qué cosa? La que yo quiera Hay más enemigos Mágicos o físicos Pues no sé, güey Ah, en este momento Sí, sí, sí Ajá Todos son físicos, ¿no? A ver, creo que casi todos son físicos Excepto el Jace, ¿no? Creo que el Jace es daño mágico Físico, Pemano Vale, vale, vale Sí, el resto creo que somos... Oye, faltan mids, faltan mids P***, madre, casi No mueras, Mari, no mueras Ok, no lo cogemos, no lo cogemos Pégale, pégale Qué obscenidad estaba hablando ahora Me cogen Matelo, matelo, matelo Ah, lo maté tú Uy, el Maribelón Te salvé, Maribelón Te salvé Guajaja Le doy 100 bits, Maribeló 100 bits, así como en malo Oye, verdad, le doy 210, ¿no? Ahora que me acuerdo De 100 bits No la vas a acordar Y ahora voy a gankear Oye, este huevón está acá Mid está subiendo Mid está subiendo Ayuda, ayuda No lo maté, soy un huevón Soy un pajero ¿Cómo no le va a dar? Mátalo Ya, si avisé, si avisé Está que me cliquean ya Cómprate las botas de Tavis Que reducen daño Moriglub, auxilio Sí, sí, somos compañeros Cómo les hablo acá Estos pavos Casi lo mató Mata los dragones Ayuda en tu pasiva Va, va, va Vale, vale Nos vamos a la mierda Vamos a matar al dragón Casi, gente Si, no, a mí me van a echar Todo contra la pared, gente Escucha, voy al dragón Y nos vamos a sacar la mierda Abajo Ustedes están abajo, ¿no? Sí, pero tengo que vaciar Porque no tengo vida Ya, go, vete nomás Vete, vete Estaba contra la pared, gente Puta, se fueron Go, go, go abajo Bájate Para, para, para Es que mi mitad que avanza mucho Estamos llegando, estamos llegando Estamos llegando Oye, oye, más calmado Oye, ¿cómo es que nuestro ADC tiene dos kills Y solamente hemos muerto una vez? ¿Es el último que mató al jungla? Es mató al jungla, creo En las alas Al comienzo Pues que querías, Nicklas Que me sacaron un escudo del culo, ¿o qué? No, 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 no 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 No están acá, ¿eh? No hay nadie, no hay nadie Lo digo para dragón, digo yo Ay, ya, go dragón, go dragón Puta, tiene visión, tiene visión, tiene visión, güey Vamos a bajar, ¿eh? No nos cogemos No importa, cuidado Vale, vale, vale Me voy a coger el mío, me voy a coger el mío Cogemos al mío, cogemos al mío Ah, toquete, toquete Insulta, ah, mira en el chat Puta, se fueron, güey Señala Eh, ¿qué cosa? Ah, no, no No puedo ver el chat, creo yo Ah, nunca puedo escribirme Ay, fui mongol, fui mongol, fui mongol Uy, la madre Auxilio, ayúdame 3, 2, 1 1 No, justo me pego en eso, eh Voy a romper el mío, entonces Ya que no se puede hacer nada Vamos, Anthony, sobrevive Uy, sobreviví Sí, más bien cogerá Ahí te voy Me mame Me quieren caer 2 mid, 2 mid 2 mid, chavales ¿Quién es Craft? No sé, Craft, ¿tú qué lo eres? Hierro ¿Y qué es el máximo a lo que has llegado? Plata, creo No te permito que le digas noob al Craft Bueno, te voy a decir noob a ti Noob Está bien A mí no me molesta Porque Yo sé mis principios Es humano defiende a tu macho Hermanito Yo sé mis principios Nadie en el men del anime Defendiéndose Oye, acá hay 4, acá hay 3 Ya me vieron lo peor Maten a ese con un chazo Mátenme Se los llevo, se los llevo ¡Vamos, vamos, vamos! 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 Uy, hay 3, hay 3, hay 3 Retirados Sí, hueón, hay 3 Tuve que usar mi ulti para irme Bueno, como iba diciendo No soy noob No tengo mana, no tengo mana, no tengo mana No tengo mana, no tengo vida Ok, ganky, ganky Vámonos porque bajan min Iban a ser 4 comparados Bueno, jalo, jalo Ahora te voy a ir acá R, R como da, suceso ¡Ahí vienen todos, Mario, oye! En vez de hacer mi ulti No, 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 vamos a defender nuestra torre Vale, está el mid ahí, ah Está el mid ahí, bajo, bajo, bajo No, tú no, tú vete Tú vete, Anthony Me voy, me voy Ni fregando sobre Ivo Tranquilos, gente, tranquilos Estoy acá Me lo cojo, me lo cojo, me lo cojo Me lo cogí ¿Pero moriste? Murió Espera, te voy a sacar maestría No Mira Déjame, déjame el loot, déjame el loot Oye, ¿y tú qué verga haces acá? Lárgate He venido a ayudarte Se dice gracias ¿Qué me compro, gente? Nada, ¿no? El filo No, yo, yo, yo siempre juego con este No tengo una emota de asco Gente, ¿cómo vivo en qué momento sale el dragón? Para ir a farmearlo No hay el dragón Oye, ¿tú eres mid? El dragón aparece arriba Te dice que saltan dos minutos ¿Dónde dice? No dice en ningún momento Dale tap, dale tap y ahí sale arriba Arriba, utiliza tap Y arriba te dice Tres, 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 tres allá Tres Oye, ahora para que salga estos zapatos No tengo, tengo mi zapatito Voy arriba ya Porque ustedes no aprecian mi presencia No aprecian mi ulti Putala, brother, brother Amigo, pero rompemos acá No te vayas, rompemos Vamos, 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 vamos Puta, no mames ¿Qué haces, dice? ¡Se van! Llego yo y se van Bueno, me voy a mid Voy a romper mi endote No seas bajito, pues Lo que pasa es que Eh, saben que les voy a quitar las kills Mari, cuidado, cuidado, cuidado Lo viste, lo viste, Mari, lo viste No le robes farm, pues la gente se enoja Sí, pero no puedo dejar que tome el lugar Porque eso dañaría mi orgullo ¿Qué pasó, amiguito? No peleas conmigo Con ulti Y en torre Solo diré bajo Ayuda, madre No, no, no No tenía nada para huir No, no ¿Qué? Te lo vi todo Esquiva Mari, esquiva, esquiva Esquiva, esquiva Ah, estoy una huevona Casi, pero no Uy, amare Me voy a armar varios ¿Los maté? Me dieron la existencia por estar acostado caminando, ¿no? Oye, ¿por qué alguien quiere 5-1, gente? Si acaba de empezar la partida Ok, Darick, el dragón sale en 22 Ahí, ahí, ahí Odari, ven, ven, baja, baja Vamos a bajarnos estos hueones Y vamos, dragoncito Concha Pero, este... Pero, ¿el dragón no está abajo? Digo, arriba No, acá Abajo, wey Avisen, pues, hijo, quedé como un imbede Puedo oler su temor Anthony, ven, coge esto ¿Por qué no me llamas a mí? Yo soy aquí el jungla Porque... Yo priorizo a mi ADC ¿Qué hay aquí? Tengo ulti, tengo ulti, así que lo usaré para escapar En caso de que las cosas se pongan feas Oye, hay que verlo si no eres jungla Tú eres jungla, tú eres jungla Más cagado Uy, ¿qué tal? Jajaja Puta, me rompí en el mid, weyvón Vámonos, chavales, vámonos de acá Que nos cae, nos cae Ok, cómalo, cómalo Abajo, abajo, abajo ¡CORRE! 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 ¿Quién es el que amarra, weyvón? Ahí es uno que me amarró piso mierda Uy, caramba Uy, vayas a la mierda Uy, nos embarazaron, ah O sea, el mío se entiende Pero el tuyo Me amarró el chamán El chamán Manos de Recon Me recomiendan que, me recomiendan que Me recomiendan que Hoy era mi mid nomás Ya vi que gankear los test No huevá Con todo respeto O sea Al dragón, pues A la verdad Ya fue en esta línea Ya A ver A ver, a ver, a ver ¿Quién se rompemos mid? Vamos a comprar esto, vamos a comprar esto, gente Gomi, 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 Gomi ganamos ustedes Es que es novelero Ah, claro Estaban más fuertes Métense, métese Yo, multeo Si, huevón A la A la, a la torre A la, a la torre No, no, no mames De lejito como hombre Ya cállense, cállense Que acá ustedes nunca me fallan Una puta ulti o que Oh la, mierda Ah ya uso mi ulti como dash Y no me dicen ni pincho Buna le dicen, buena Buena, mano, buena Casi le das, vete, 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 no salgan tanto, estamos con torre. Buena, le dicen. La torre estaba lejos. Le acarra mi ulti en 10 segundos. En 5, 4, 3... Uy, van a bajar, creo, van a bajar. Escuchen, agarramos un huevón, pero espera. A ver, agárralo, agárralo, agárralo. Ahí está tu huevón. Ya se fue ahí el kill. ¿Qué es esto? Qué desgracia. El dragón está cerca. Ay, yo le deshago el tipo, está por el lado de mi casa. Ay, esa es la mierda. ¡Tamadre! No podemos avanzar, estamos estancados. Ay, sí, aún. El huevón del gancho nos ha jodido un montón de veces. El huevón del gancho. Pero ¿por qué me inicia y le roba a la fórmula? No lo ves, son tan muertos. Que no jodas. Ay, el gancho está arriba. El gancho está arriba. Para comprarme algo chido. Sí, voy a volver. Mi gancho está top lane. Voy a farmear abajo, creo. Necesito farm, hijo. Necesito farm. Ay, ya puedo armar mi huevada. Voy a farmear, voy a farmear. Voy a farmear. Voy a farmear. Ya, mato esto en el huevón. Irme, irme. Oigan, sí, si pueden, tiren bot. Oye, pero tú, ayúdame a defender mid. Para, para, para. Me compro mi rompe... Ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron. Ah, no. Pero es que se rompe... Rompe vanes. Y go. Me he farmeado, gente. Me he farmeado. Por eso he perdido. Bajito mi farm. Rompe vanes. Quien se lo van, eh. Ojo, ojo. Cucha, cae de mid, cae de mid, cae de mid. Entramos a romper mid nomás y lo metemos ahí, lo metemos ahí. Mira, mira, este mid está en el resto. Entro, cae de mid. Vale, vale, vale. Tiene que retroceder ahora. Mira, mira, mira. Cucha, hay que agarrar. Que saque, saque, saque. Acaido, acaido, acaido. Tienen que caer a mi Yoru. A mi Yoru. Voy a ayudar al juglar. Ah, focus, 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 gente. Focus, focus. ¿Qué es esto bajo torres? Ven para acá. ¿Cuál torres? No hay nada. Ven para acá. Ya la maté, la maté, la maté. Ah, no hay torres. No, no hay torres. Gente, pero... Escuchame, Darik. Quiero ulti. ¿Qué pasó? Me robaste un ward. Me robaste mi puto ward. No creo. Si sabías que... En el arranque robarle el ward a un soporte es pena de norte, ¿verdad? No sé qué fue un ward. Ah, él va a quedar ahí. La cosa que rompiste, güey. Era mía, me pertenecía por derecho divino. Ah, ya, tú, tú. Sacas tu dinero de ahí, ¿no? Sí, dragón, 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 dragón en ocho, dragón en ocho. Armate la espada del rey arruinado, te da robo. Viene un mogol arriba, viene un mogol arriba. Viene un mogol arriba, viene un mogol. Ah, chucha. Ya, ya, ya. Viene un mogol arriba. Cuánto de la vez que arriba, uno, uno. Repete mi uno, uno, voy a pedir. ¿Tú cuánto vas en la pregunta? Tengo ulti de nuevo, tengo ulti de nuevo, tengo ulti de nuevo. Los empezamos. Aquí, 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 arriba, arriba. ¿Tú cuánto vas en la pregunta? 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 No, son tres, son tres. ¡Se rindieron, gane! ¡Ah! ¡Fuack! ¡Se rindieron! ¡Gane! 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 ¡Gane tú solo! ¿A quién le doy? Me voy a dar, Antonycraft, el corazón. ¿Quién que rió? ¿Quién que rió? Yo veo, tengo una kill. Es que esa kill fue decisiva. ¿Cómo? Desmoralizó todo el equipo. ¿Antony, le vas a dar, le vas a dar el honor a él? ¿Quién lo merece? ¿Quién lo merece? Antony, si le das a él, eres un simp. ¿Después de todo lo que pasamos juntos en bot? Si me das a mí, eres un gigachat. Y que salve la vida. Soy el que menos parmeo tiene. ¿Y fue mi? ¿Cat? No, no. Sí, Renato, dale. ¿Quién es? ¿Quién llega a chat o sin, gente? ¿Una kill? ¡Oh, entonces! Me reporto con lenguaje. Me reporto con lenguaje. Me reporto con lenguaje. Me voy a dar a mi jungla. Me reporto bien. Me reporto bien. Todos tienen más de 3 kills. Yo tengo una. Corazón, no tengo ni picha de oro. Yo tengo 3 kills. Son... Nada más me fui la que más daño hice en toda la partida. ¿Cómo es que mi support tiene 10.000 de daño? Voy a reportarlo. Eso fue. Claro, es mal supo, mal supo, no tengo caso. Va reportar por trampas. ¿Cómo tiene más eso? Man, no, eh. Muy rápido. Esa huevada. Poesía. Man, me reporto por hacks. Sí, si tienen este... A ver, es que... Julie creo que estaba interesada. Pero si viene Julie tenemos que invitar a uno más, ¿no? Sí, creo que sí. Y nomás vamos a tocarle con puro, este... Esmeralda. Un puro, este... Top global. Sí, creo que sí. No, pero si... Julie es exactamente el mismo rango que yo. Ah, ¿de verdad? Sí. No sé yo, ah. Sí, somos el mismo rango. ¿Cómo renegará Julie, no? Permíteme dudar. Oye, ¿verdad? ¿Cómo renegará Julie acá? Puedes revisarlo, wey. Manda, 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 manda. Ah. No, es que está... Está en partida, dice Mari. Está Mari hoy. Para, pa, pa. Ahí está Mari, pues. ¿Qué, wey? ¿Qué, wey? Salte ahí con... ¿Cómo renegará Julie? ¿Toro tres? Toto, toto, toto. ¡Pero, toto! Toto. Toto, toto. Toto. Toto, toto. Toto. Toto, toto. Toto. Cuatro Mira, mira mi partida O sea, Manny se burla como si en Badalon tuviera rango Qué asco, güey Un hierro, yo soy platino Yo no juego con hierros Qué asco No, es puro team troll Nomás me toca Oye, espérate, quiero cambiar mi personaje Dame chance Ah, verdad, cállate tú Porque en esta fuesta de MVP, yo que tú lo mantendría Pues sí, me gusta jugar con Zyra Y de segundo Sí voy a poner a Karma ¿Qué, de segundo sale? No sé por qué me pusieron hierro, cuatro gente Si yo me merezco más, les voy a enseñar Mi 28 kills que me hice Es que está bien, juega conmigo, pero te ponen Contra polo noob No, pero cuando juego con P Puro este Oye, ¿por qué tiene Dario Support? Pero 10 nomás Oye, mi segunda opción es un Dario Support Güey, ¿por qué eres Dario Support? Qué verga Es que nunca Eso nunca me ha salido Solo te pongo Shibana Es el Meta Corea del Norte Meta Corea del Norte Meta Corea del Norte Me voy a hacer unas galletitas Ya huevo, por favor Ya huevo, Dario Support Está bien, es que es Faladín, también cura La gente no sabe Rara ese Meta Oye Oye Vete Yumi Meet No sé qué Se me habla como si Sufía Yo no sé los Los rangos Dario Support Oye, si te toca Por pura casualidad Te toca Dario Support Se le va nomás Ya, ¿qué hago? O mando GG Porque no me gusta jugar con otro Que no sea Shibana Es el único personaje Que me gusta de este jueguito Mano, Faker está temblando Viendo tu stream Se le viene la noche a Faker Se le viene Es una onda que se retuerce Con ese Dario Support Cómo no se me ocurrió antes Dice No, voy a abrir esto Pucha, Diablo Ya comenzó Uy, Mari Me fue por su bocadito ¡Mari! Llámala, llámala ¡Mari! ¿Te imaginas? Y entra por mi puerta ¡Mari! Ahí le grita ¿Qué pasó? No grites Uy ¿Le diste, Mari? ¿Le diste, Mari? ¿Le diste, Mari? ¿Le diste, ¿no? No, la skin de Shibana Está agobada así nomás Ya, mira, mira, mira El que En esa partida Si Dariq o yo Hacemos 10 kills Mari nos regala Una skin No voy a cuidar Ni mierda, güey ¿Qué pedón? Al primero que llegue Al primero que llegue Dariq me debe plata Aparte Ya, mira Si llego a 10 kills No me cobras Es un trato justo Según tú Soy noob Si no llegas a las 10 kills Te pago Mira, Mari Si no llega Mira su sira de Mari Con skin ¿Se laggeó el LOL? No, tu computadora es Me salió full pantalla negra No me carga nada Ya, Dariq Paga un buen PC, por Dios ¿Por qué eres tan tacaño? Es que se me rompió Te mandé la foto Lo peor es que eso Tres veces he comprado computadora En este año Si haces las 10 kills No te cobro Si no haces las 10 kills Me debes 500 No mames A la madre Mira, mira, mira Ahí te pasé La foto de mi PC Por eso no ocurre Este Encima lo va a tocar Con Ari Con Ari Amplice ¿Qué es la mamada, güey? ¿Qué mierda? Su computadora Su computadora de Dariq Ayer estaba En la madrugada Lo trae Recién Recién reparada Y lo rompe Recién reparada Oye, fuera de broma No me carga nada En el LoL Tengo la full La pantalla de negro Nomás ¿Qué debería hacer En estos casos? Cierra desde admin Mano a veces pasa Con el LoL No sé Cierra desde admin Es un error de río Si cierro ¿Qué pasa? No se me... ¿No me vota? No, cierras todo Y vuelves a entrar Y te deja... Si puedes entrar Oye, pero admin Está en mi pantalla Del centro Y desde el centro No... Cierra mano Desde barra de tarea No puedo, no puedo Le voy a retar Y estoy cerrando Ventana Cierra y reconecta Pucha madre Ya se me logró Ya Si no me reconecta ¿Me pone como penalizado? Creo que... A ver Cambiar de usuario He puesto Cambiar de usuario Ahí está No, no me sale Ya voy a tener que reiniciar Mi computadora Ah, no me escuchan Creo cuando acá Ha habido usuario Pues, ¿no? Está madre Ya le dieron remake Mano ¿Sí? ¿Hola? Más estúpido Este juego buggeado Hoy no me escuchan Ni siquiera Creo ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué fue? No sé ¿No te deja nada? Se... Se buggeó Salte y vuelve a salir Salte y vuelve a entrar No, no puedo O sea, tengo que... Tengo que reiniciar mi computadora Ya vengo Al PC4 PS, hijito Oh my God De verdad No me deja Bueno, animo Algo me dice que no se va a hacer más de 10 kills O sea, está negro todo Está negro, está negro Sí ¿Hola? Ah, ustedes no ven esto, ¿no? Ah, mira No me deja cerrar Me dice reiniciar de todos modos Ahora Para, ahora me escuchan ¿Me siguen escuchando ustedes? ¿Me siguen viendo? ¿Todo bien? Voy a poner la cara así Porque se me va a quedar Se me va a quedar quieto Ahí está Se me va a quedar quieto Porque ahora no sé si me escuchan o me ven Tipo, todo mal Me voy a reiniciar nomás Computadora de mierda Juego No, ni siquiera la computadora de juego Que son juegos de buggea Bueno, bromas Esto no es parte de mi PC Esto no es parte del trato Ropestinsky La cara Oye, no sé porque tengo una inca acá, gente Pero ya que está acá Lo voy a tomar, pues, ¿no? Falta de respeto, si no ¿Se cayó el stream? ¿Se había caído el stream? Ah, la verdad Creo que se había caído el stream En teoría No debería Uy, rimó eso En teoría no debería Porque tengo, este Tengo dos PCs, ¿no? El stream va con la otra No con esta Así no pasó nada Aquí no pasó nada Oh, está lag ¿Cómo así está lag? Pipu Todo mal con el jueguito Reconectar A ver, hola Ops, en esa situación Hola, hola Ahí está, ahí está Oye, ya te penalizaron Muévete, muévete, muévete Pero es parte Es este Pero es culpa del juego No de mi PC No tiene skins, pobre Oye, están que te pinguean Ah, asuma Están que te reportan todo Ya habrá acabado Ya habrá mandado el remake Oye, sigue cargando Está huevada No puede ser Hola Hola, ¿qué se está Están tus plantas? Plantas Concha Un invocador se ha reconectado Oye, la verdad Pensé que era broma Te cargó, te cargó Sí, ya me cargó Pero ya estoy hecha mierda Ya Me voy, Mariblox Me voy Ay, no hay mid tampoco No hay mid, eh Un invocador Se ha reconectado ¿Qué es esa huevada? Confirmo, no hay mid O sea, de por sí No reconozco a los personajes Y ahora menos Porque el skin Les cambia todo Bueno, sé que tengo Que matar al bichito No más Me ha jodido He venido a pegarme No más Escucho, me tengo que farmear Que tengo que farmear Bien Puta, me todo sumana Amigo Farmea Mi turno Bien, pero Puta, no le di al Minion Y ahí así Marycoin, quizás Algo que trabo yo Algo por el estilo Sería Marycoins Está huevada ¿Cómo sería tu moneda? Ajá ¿Cómo se te maría tu moneda, Anthony? Pucha, mi moneda Crapo, la Crafcoin La Cracoin La Cracoin El Darig es pavo, ¿no? El Darig es pavo Concha, se me lo vi La Crafcoin Ya, gracias, gracias, hermano Voy a farmear No más, vete, vete Pégale eso, algo Puta, no lo mate, weón Vamos a pegar, vamos a pegar Vamos a pegar Vamos a pegar Vamos a pegar Si me matan Ok, pokeamos y nos devolvemos Ya, 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 le metí mi crítico Mi crítico, mi crítico Mi crítico Yo aprovecho para farmearte Lo van a matar a ese huevón Corre, huevón, corre No maná tampoco No tengo ni vida ni maná, corre Oye, oye Que se me matan, weón Yo creo que baqueamos Yo creo que baqueamos, yo creo que baqueamos, Maryblocks Si, baqueamos Aquí nos estamos arriesgando Lo pego Ay, lo mataron a mi jungla por ayudarme Ve, vámonos Ni modo, brother Puta, llevo 15 minions Ay, tiene que hacerte 10 kills, son No, no me van a matar a 10 minions La quietud antes de la batalla Oye, mano Solo le ganan a baquear Acá Corre, corre, corre Corre, corre, corre Son nomás, son nomás Viste que te van a gankear Vale, vale, vale Tranqui, gente, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui, tranqui Todo controlado, si yo soy hierro 4, no se preocupe Por eso están preocupados Si lo que hago, si lo que hago Hierro 4 Uy, se nos tumban Oye, falta mid, falta mid, falta mid, falta mid, eh Ah, no, necesito 6 para ir a gankear, weón Dale, pega a la zona Dale a esta Oye, falta 6 de verdad Ah, no, digo Ay, pero weón no lo lleve Usted flash para nace Yo también nace por la weón Nooo Ahora sí me cago No tengo a este No llegué, gente, no llegué No llegué Dale, verga Amigo, que poder más roto esa weón Prefiero que me stunea, que me hagan retroceder, no? Tumbamos, Mari, tumbamos, 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 tumbamos Voy, voy, voy Me falta bota, gente, me falta bota Pégale, pégale, pégale Está bajando del mid, está bajando del mid Pégale a la torre, pégale a la torre, pégale a la torre y nos llevamos una placa Está bajando del mid, gente Vámonos, vámonos, vámonos Avisados Avisados, tan Ya, no te preocupes, todo va a estar bien Todo va a estar bien Pues puta, no solamente el mid, es el jungler también Sin remordimientos Oye, Mari Waaah, falló el stun Ok, corre, 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 no te quedes acá, vete Vete, baquea Me largo, me largo, me largo, me largo Por la sangre de mi padre, acabaré con ellos O hay tres personas abajo, ¿qué es? No, tumba, tumba, tumba a mí, tumba a mí, Nari Esa trato, ¿no? Todo el mundo está acá Mi línea es arena Puta, a Mari Un 6, espera que saquen 6 nomás A Mari la dejaron moribunda, ¿no? Una vez superado Sí, me dejaron en la mierda Ayuda, por favor Eh, creo que los puedo activar con mis plantas, de hecho ¿Dijo plantas? ¿No? El enfermo que siempre pide plantas Jaja Ya, Mari, go Qué enfermo que siempre pide plantas Su chat de ese hueón siempre le pide plantas, un huevo No, cuchillo, ¿qué está esto? Puta, no lo maté, huevo No mames, Anthony, ¿qué verga te pasó? Acabo de llegar y mando Ahora cierro con chat Ay, mentira Olvide que me jale ese huevo Olvide que me jale ese huevo Jaja Gente, la estoy cagando Avisado de stand Después no se sorprendan Guerra avisada, no mata gente Mid cagado, no mata gente ¿Qué mierda estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Cómo va a 0-2, Daric? No llevamos ni 10 minutos de partida Lo que pasa, y te explico Mid coreano, ¿qué fue? Es que yo soy de Sur Corea Digo, no, en Corea yo soy de Sur Corea Me sabe el... 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 El counter Mátalo, huevón Papajero Me caen, me quieren caer estos pendejos Me caen, me quieren caer estos pendejos 5... 4... 3... 2... 1... 1... 5... 1... 1... 1... 1... 3... A mi me metí a matar solo y le llegue el pincho, ni siquiera bajó Vamos a empezar a cambiar un poco el meta Casi dice, casi, había 3 ahí Reforce mid, entre mid, no defenderé, GG team ¿Más plantas? No digas plantas, no digas plantas No, 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 recuércele, recuércele Mi turno Para bailar la bamba, tutururu Casi le roba las cosas dice Yo quiero ver si realmente se puede activar o no No, no se puede Chama de ningún mid Qué huevón Asi me es malo el mid, huevón, lo peor No, no, no... Les bajas un, le bajas un le bajas un le bajas No, no, no. Para bailar la bamba se necesita una poca desgracia Y...¿dónde está la zona? No Entra el peco jugo, tengo que marcar hace media hora Puta, nos quedaron No huevon No huevon, era el otro Pensé que tenía el de vida Me mataron también Gente, necesito Que venga un support Estoy Tirando ulti con 10 de vida Por que me tiro Por que me tiro la ulti hacia el a nada Espera no te acertes Es lo caso Por que tenia esto huevon Y de ahi al costadito Pégale, pégale, pégale Huyo como hombre Huyo como hombre Le tendre que quitar jungla Mi estimado Ni modo mi bro Ok, tranquilo, tranquilo Se puede Sin pedo Tengo corazon todavía No, ya lo vieron Por eso se devolvieron Vale, vale, vale Por fin esta huevada Más bajito Más bajito a mi far Que esta cosa posible Si me ocurren un par de teorias No hablen de farm Enfrente de mi gente Que me palteo Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar Pégale, pégale Pégale, pégale No, no hay una Ah, puta Ahí es Concha subida Tranquilo gente Adivina quien llega Oye Oye, que es esto de abajo Va a matar todo el mundo Que es esto, que es esto Puta, me van a cachar Adivina quien llega Oye, que abusos Lo voy a matar Que abusos A ver, a ver, a ver Güey, va 5-0 Va 5-0 la puta Ay Felizmente mi niño Pero 4 Estaba ayudándonos Viene a ayudarme El 5-0 Me daría vergüenza el 5-0 4-0 es todavía aceptable Digo yo Felizmente mi niño Pero 4 felizmente llegó No, no, no Lo dije mal Creí que estaba con karma Ayuda, ayuda Ayuda a mi support Ayuda a mi support No estaba, no estaba Ya, se murió Soy una huevona Puta, se recuperó el sapo huevón El sapo guleado No, no es que tengo que le quitar acá farm A este huevón Lo lancé como si fuera... Zaira No me arrabas, pesijito Estoy en tu pinche Puta, me cago Se dice gracias A ver, a ver, a ver, caemos No tengo uno de vida No huevón, huevón, huevón Casi se muere este huevón De niegala, de niegala, de niegala Pero eres Zaira Creí que era karma, huevón Tire por eso ulti Q En vez de tirar W, W, Q Nunca se han enfrentado a nadie La gente va a farmear chill O sea, quiere su pana Ya, no te va a robar tu huevada ¿Qué más quieres? Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Y así de... Oye, pero por la mierda Y así de... Está bien, está bien Baila, baila Huevón, ¿cuánto baja su mierda? Yo soy el que quema acá, soy el dragón Yo, huevón Si me mata, huevón Otra vez estaba tratando de... Huye, 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 huye Retirada estratégica Si lo mata eso también Tranquilo, pero yo te entiendo No te voy a reportar ¿Qué haces? Es Neymar, ¿no, gente? ¿Qué? Creo que tienen visión en este arbusto Creo que tienen visión en este arbusto Ah, sí tienen Ah, sí tienen Sí Conchas, no más No, y mi tercero no cayó atrás Chavales En mid hay gente que necesita ayuda Maribla que estamos muy adelante creo No, yo particularmente No, no, no te preocupes Si tienes en ese arbusto técnicamente Ellas no deberían poder avanzar Y tú puedes cambiar lo que ellas farmeen Está que te dice re malo Amigo, ¿cómo leo lo que me envían? No entiendo No puedo Deja avanzar los minions Deja avanzar los minions Tendría que ir abajo, gente No me dejan la otra Mientras yo me quedé acá Amigo, el tipo estaba solo arriba todo el rato Y nadie ha pasado, su torre intacta Ay, se ve pajero Uy, gasto dash, gasto dash Gasto dash Gasto dash Gasto dash ¿Cómo tienes configurado tu teclado? ¿A qué te refiero? ¿Es normal? Que me tengo manado ¿Qué es normal? Deja que avancen los minions Deja que avancen los minions Que avancen ellos Tuve que hacerlo todo yo Vamos a romper, vamos a romper de una Me agarraron, me agarraron Que raro Tengo que llegar yo, papá Hay que huir, hay que huir Hay que huir, hay que huir Hay que huir, gente Hay que huir Tranquilo, tengo dash No, no, espérate, están todos arriba Podemos tirar Puta, casi me mata No, espérate Uy, de verdad Nos dan los 3 arriba Ok, tira la torre Tiren, tiren, tiren Rompe, rompe, yo me largo Vete No es necesario, wey Podemos romper antes de irnos Ay Vamos a 5, ya mi mi La torre ha sido destruida Vamos a 5 mil porque está intacta esa torre No me la toquean Ay, ¿qué es eso? Oye, ¿cómo que el enemies Enemigo 6-0? Es imposible ganarle eso 6-0, gente Es parte de la trampa coreana Que se confíe Poco, sí, wey ¿Y cuándo hace comenzar a escalar? Minuto 53 Cuando ya todo está perdido El real de ultis Pasa que estás sacando tiktok No me entenderías Ah, poco, sí Nuestra torre, nuestra torre Vengan, chavales, vengan Puta, me pegó un segundo que me acerqué, wey Puta, me pegó un segundo que me acerqué, wey Rompemos, rotamos, 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 rotamos Matamos, rotamos Gente, necesito heal, necesito heal Tírenle todo a la ARI 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 Acá está, acá está Ya se murió, wey Más pajero Más pajero Lo di todo, voy a farmear Tírenle todo a la ARI Avisen gente que aún hay enemigos Y que hay wards Hacemos dragón Hacemos dragón Va, 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 llego, llego, llego Ese ward estaba recio Oh, está escalando Está escalando Se viene Se viene, yo no soy 05, soy 1-5 1-5 Ahora pelo, que se burlaba Impresionante Está que cala Son piezas que no le puedo quitar sus farm ¿Qué pasa si me quito? ¿Qué pasa? Que por ser mid, no más no puedo cagar la partida No, te que te digo, te que te digo No nos voy a robar gente, como van a pensar Uy, arriba, arriba, arriba Agradece Arriba gente Oye, ¿por qué regreses? Si tengo todo mi huevada Oye, me falta de hecho un bicho nomás Ayúdame con tu mid A ver, a ver, ¿qué pasa aquí carajo? Puta, me cago Para bailar la bamba Tutuduru La quietud antes de la patata ¡Ayúdame, ayúdame! ¡No! Y se la van a coger Me cago Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Miren esto, miren esto, miren esto Miren esto Mira, si lo hubiera dado, lo hubiera jalado ¡Ah! ¿Qué es esto? Amigo, son cuatro acá Desapareció mi dragón ¿Dragón o mí? Amigo, eran cuatro y me enamoraron Dios mío, ¿qué hice yo para merecer esto? Ese puede estar roto No es que estoy sonido Parado, que me jale encima Y no puedo hacer nada, creo ¿Qué fue exactamente lo que veis? No, abajo, abajo, adelante, abajo, adelante Ahí, ahí, menos mal que te dije Te elimete, te elimete, te elimete Agradeción que te dije Mi turno Bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Carajo Gente, miren esto Jajaja Jajaja No seas embarazado Arriba, arriba, arriba Gente, saben que yo el castellito se la agarra aquí Muy bien amaneces con migraña Muy probablemente, es que ya la estoy viendo, eh Pero, ¿tú qué dices, Mari? Futuras promesas, sí o no Sí, en un par de años Futuras promesas Cuando todos se retiren Cuando cierren los servers Ustedes van a ser el futuro Jajaja 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 ¿Tienen visión acá? Tienen visión ¡Ayúdame! ¡Qué! ¡F**! ¡Cuidado! ¡Corre huevos! ¡Ahí vienen todos! ¡P***! ¡Gas de todo! P***, gaxe todo ¿Vas a hacer la misma ulti de la vez pasada? No, es lo mejor ¿Hay gente que llegas a lanzar? ¡Más gente! ¡Mate ulti! ¡Mate ulti! ¡Mate ulti! ¡No, regresamos! ¡Mate ulti! ¡Pégate! ¡Pégate! ¡Los matan! ¡Los matan! No sé cómo van a matar Bueno, cositas de coreano ¡Ganamos! ¡Ganamos la tinfa! ¿Quién lo diría? No, bueno Murió uno menos nomás de nosotros Tampoco no es como que ¡Mucha subida! ¿Siguen en tinfa? Tranquilo, tranquilo No va a pasar nada Camina pues Ok, prepárense para dragón, salen 30 segundos ¿Dónde? ¿Arriba o abajo? Abajo, siempre sale abajo ¿Y arriba qué sale? Mentirosa ¡Arriba sale Barón y Heraldo! ¡Ah, subida! En este momento voy a agarrar minions No voy a agarrar minions en toda la partida Recién tengo 100 100 de fans recién Yo tengo 90 Y fui mid Recién 100 de fans ¡Miren porque tenemos un puto Teemo! ¿Quién juega a Teemo? Teemo es God Ay no Olvídenlo, no podemos coger el dragón Nos mataron a jungla Pero el que agarra el dragón soy yo Tranquilos perros Ya hablamos de... No eres jungla Pero mis poderes son de jungla Me cagaron mi infancia Me cagaron mi infancia Me cagaron mi infancia Están muriendo Me cagaron mi infancia ¿Por qué están todos muertos? Oye, matalo, 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 lo debilité ese, lo debilité ese Que creo Pero que estoy delenteado Seguro Oye, te regalo su, te regalo su y lo matas Te regalo su y lo matas Uy, te dale ganas tío, es un dog Oye, no me parece muy debilitado Corre Dary, corre Dary Madre mierda No, pero eres uno versus uno Concha, ahora lo matas Concha, esa madre casi lo mato Eh, me dieron el... Ah, no, si me dieron la kill ¿Por qué me dieron la kill a mi? ¿Porque el fuego? Bueno Tengo mucho oro Aprovecharé este momento En uno versus uno Fue lo que me escucharon mal Estoy esperando mi sub, este, tier 3 Puta madre O si no, mi pollo a la brasa Como ese dice Güey, voy uno, uno, doce ¿Qué más quieres de mí, mierda? ¿Uno, uno, doce? Llevamos 15 kills Y yo he participado en 13 de ellas Pero... me ha matado 7 veces ¿Qué más quieres de ahí? ¿Qué más quieres de mí? Que no me maten Tienes que estar ahí poniéndome tumba Como enlace en mi tumba Ah, eso me llega el pincho ¿Un ulti para paquero? A ver ¿Qué me compro, chat? Pam, 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 pam Ay, ver, no tenía botas Ya, gente, tengo ulti, tengo ulti Avisan, avisan, tengo ulti Voy a cargar mi ulti Una no segunda Pido una no segunda Activo ulti y se meten Mid, go, mid, go Para, nos vamos al dragón, entonces Go, dragón, go, dragón Marco, marco, marco Güey, ¿de qué hablas el dragón? Al día lo cogieron ¿En serio? Es que nadie me avisa Que era como un imbécil ¡Muchas subidas! Güey, ¿qué pasó? Esta madre me dació Me dació la flaca Tranquilos, ferros Tengo mi ulti Camina Ay, Neymar tiene que ser más rápida ¡Muera, muchas subidas! No me quio esa flaca Adiós, David Que el OZ te acompañe ¡No! ¡Que su madre! ¡No! ¡Mamme! Creo que a Mari si lo colgaba Madre de Blof No me tuvo fe Y se quedó mirando como me mataban Pues claro que yo te voy a tener fe, güey O sea, ¿has visto como vas? No me tuvo fe La gente Yo te voy a tener fe, güey Tengo Tengo, tengo ulti Tengo ulti Ahora sí Los espero que aparezcan Yo sigo comprando mi botellita Minuto Minuto 30 casi Voy a ayudar a mi team Está arriba solo Ese team está hace un año solo arriba Como la abuela Tan mal nivel que a todos Debe tener 200 de farm Empecé, güey Oye, más duro este güey Suena Resion Tuve que meterle ulti dos veces Ahora vamos para arriba A ver Mira, su vida No tiene mucho sentido perseguirlo F1 a Mari y Larco Herrera ¿De qué piden? Yo me imagino que ya lo matan No lo puedes cinear Oigan, alguien tiene que cubrirme Tal, la puta madre Esta fue en mi back Oye mi, oye mi, oye mi ¿Qué gente? ¿Ese no se stunea? Porque eso lo odio Ya mano, te regalo el farm Igual ni quería Tengo que ser pendientes del próximo dragón Tenemos que ser pendientes del próximo dragón Porque si no van a tener alma Ya, go, go, go Se suelta nivel para entender el nivel asiático de 28 Es cierto Ay, ahí viene esta concha subida Oye esta con la odio, güey Hay que matarla, hay que matarla, hay que matarla Hay mucha, hay mucha, hay mucha Eh, buena, buena, buena Entramos, 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 entramos Entramos, 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 carajo Entramos, entramos, entramos Y le entra Entré, pero se fue, hombre Entré, pero se fue, hombre Solamente pushen, pushen ¿Cuánto sale este huevón? Puta, en un minuto todavía ¿Alguien puede, por favor? Pushear... Pushear bot? Sí, voy Eh... Alguien coja esto Mi ultión Voy a recargarlo acá con estos huevones Antes de la batalla Voy a puchar, voy a puchar ¿Puchar? Te puchando, te puchando Arriba, esperan que se lo revientan a mi timo En las salas de la juventud Te deja el timo tranquilo Él sabe lo que hace Sin huevación Es un... Por algo... Es la mejor línea de todo solo Es un huenta a tres Ayuda 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 Tranquilo, mano Tranquilo Yo, acá Estoy parmeando también Por la sangre de mi padre No, gente, me cacan Me cacan Me cacan Ha muerto un enemigo Uff, pero realmente gané No Se acabó F*** Bueno, yo tenía que comprar Iba a comprar esto 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 Puta madre, casi la acabó Me meto de boca Iba a meternos de boca Tienes ulti, gran Tienes ulti Ay, arruiné mi cadea Cállense Ustedes no ven en el trash Oye, dragón, dragón, dragón Ese dragón Me ha bulleado Puta madre Vete, vete Vete, vete Oye, dragón de mierda ¿Por qué me ataca? Lo siento Creo que... Es un dragón de mierda Se vendía el dragón, huevón Se vendía el dragón No, no, váyanse, váyanse Daric, Daric, vete de ahí Tú no puedes coger ese dragón Ay, te van a acachar, a ver Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Nooo Va a acachar, huevón Ay, qué horrible ese poder Ese poder de mierda Es un stun que te jala No hay manera, no hay... Había un ítem solo que te quita esa huevada No hay BKB acá, gente Lo voy a comprar, lo tengo dos mil Ay Ay Roba dragón humano No, está que está... Ya está matando dragón Ya lo mataron, huevón Sí, está matando dragón Están haciendo dragón Están haciendo dragoncito Confío en MarioBlock Mente tu ulti Tú eres Lux Ese rayo, mete Tú que eres Lux Chucha No hizo nada Pero mira tú A menos lo intentó No como foto, héroe Jajaja Uy, el MarioBlock Puta, me tengo ulti O sea, MarioBlock sigue viva Puta, para que hable Era dejarlo, dice Escuchame, mete ulti Mete ulti METE ULTI METE ULTI METE ULTI METE ULTI Concha huevón Me van a acachar Ay la torre está rota Ay Muy bueno Me van a subir Ya vi, vi, vi Ya vi, vi Ya vi, vi Ya, 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 ya Ya, 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 ya Que chuche Hace rato no se si te matábamos a vos, ah Ay la torre iba a ir el mundo por mí o no? Es que, es que como la torre está con poca vida Iban a atacar a la torre primero O sea, para poder atacarnos Ese es el meta coreano IQ coreano es Más cagada esta kill A ver A ver, si como que no se le esperaba A ver, para poder acopiando A ver, siento que salía vivo de ahí Si, ves Aso Mientras tanto Maricar, ya Equipo Trabajo en equipo o Trabajo en equipo Que... Que día era el viernes Que cosa? Que es tu trabajo Que día era el viernes? Deberían empezar Si hoy estamos a martes 27 El viernes será Este es... 13 Ahí está pues Viernes 13 Te muerto que... No tiene sentido wey Si Me parece que son streamers 34 Me lo robé Que me marque, me marque Ahí está que me marque Oh, ya puedo comprar, ¿no? Siente Pérez Pérez este weyvon Gente, el miss está El... El anterior es 24 Este cuy chisombras 17 Guyo, ¿quién lo a...? Le entro le entro le entro le entro le entro Con odio, con odio No, no, no pelees con el No pelees con el Eso... yo lo hago mierda Pero estoy solo Solo me defiende Defiende la torre Mata a los niños No tienen caso de pelear con él Oye el segundo de mi chico locamos, locamos, locamos locamos, locamos, locamos ya compche a tu vida, bicho ya pasa aca gache, gachele ese huevon buena, buena, buena los 5 o 3 jugadas tuvimos que entrar oiga, gastamos todas las últimas valio la pena por eso se decía que no pelear contra el es que no puedo ver que se le ve tanto esta mi madre cosa de coreano que es eso pe voy a limpiar arriba voy a limpiar arriba gente antes de la batalla mid 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 limpieza coreana jejeje Lissing como sabe de que estamos hablando no son nada no son nada como que pasa nos esta escuchando que quien? el Lissing wey que dijo? dijo las ulti están para gastarse dijo la ulti están para gastarse uy wtf jah? jah? escuchame este suscriptor que esta infiltrado si perdemos quiero que me pases tu nick para darte tu bip jah? jah? asi iba a caer el gente truco coreano todo era coreano arriba, 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 arriba huevon, estaba me echando avise no soy adivino estaba en el mapa esta malentro no puedo hacer su vida ah le he revivio este huevon corre, 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 corre corre huevon, corre espera voy a farmear uy como el hombre que soy uy como el hombre que soy muy bien, muy bien, muy bien corre, corre pucha, corre si cachao uy el huevon si ataca, 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 ataca no, no, esta con su marido acostado yo se lo voy a atacar tu no tienes uno de vida y ataca, ataca entro y este me defiende cuanto me falta? me falta un creep mi lobo lo han matado? el lobito un creep bueno, un niño es que en datos son creep tienen el gran varon pute ese huevon el gran varon deberían empezar a correr uy mi jungla ha escalado ya se cago hoy este on he comprado reducción de armadura este on es full armadura pues no? o es mágico este on? el el enfermero el enfermero vale, hay de gagón, yo digo que esperemos por acá en un arbusto y tratamos de hacerlo sorpresa ok 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 me parece mal mi oro, mi oro me parece mal ya saben donde estamos tengo que distraigo acá acá hay dos mit ay cuchillo su vida ayuda ayuda gente me cacheron me cacheron me cacheron que paso ahí puedo oler su temor voy a ver mi timo la verdad como mi timo se enfrenta solo a esa copa viste que esta rompiendo no te voy a mentir no te voy a mentir arriba me esta reventado oele da igual oye ese on no le da importancia oye bácatela bácatela no se cago hulia encima mas curado mira toda su curación esta fugido jajajaja amigo que es esto es mi golpe locura ese huevón bácatela bácatela ya gana 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 huevón todo lo que tuve que hacer más que exagerado mi mito esta calando ya vaya 5-10 ya no voy a 0-7 la diferencia es la misma en teoría Uy, que exagero ese huevon, como fue este? Yo creo que ya salió Mitten que lo caga supuestamente Que debe ser esa huevon, esto no tiene que tener mi support No, tú también te puedes comprar Uy, se murió mi support, se murió mi support Merecido Ayuda, ¿cómo es posible? Ya sumare, ya estoy harto, ya Puta, me enamoraron huevon Puta, ¿qué es eso? Necesito BKB, ¿cómo voy a entrar a un...? ¿Cómo voy a entrar así? Tiene que haber un item acá que sea BKB Pero que no los sellos de tampoco ¿Cuál es gente? Gente cachada, un BKB Dígame, ¿cuál tío? Difimilando un mago Yo creo que soy el mismo O sea, el mismo enemigo Es una mierda, a veces me estamos cachando el mismo Refresh para tu multi ¿Cómo voy a entrar sin BKB? Pero no existe acá Ope, ¿cómo perdimos? Es Banshee build Mira, 26 esa mit ¿Cómo llegó a tanto? ¿26? A mí me mató 5 veces nomás ¿Cómo llegó a tanto? Banshee build Esta vez le voy a dar a mi support creo Porque mi mit estaba 0.6 a media partida No, no puede ser Yo le voy a dar al jungla porque estoy a punto de reportarlo a todos ustedes Porque era Zoom Oye, me dieron 2 honor, 2 honor No, porque estoy a punto de reportarlos a todos ustedes No puede ser Lo que acabo de pasar no tiene nombre Oye Pero bueno Pero bueno Y vendrán cosas peores, dice la Biblia A ver si quieres ganarle a counter ¿Tú quieres que Dari le gane a counter? Ni en pedo wey Ni en pedo Ni en pedo A ver si te consigues un equipo de pros Ah no, ya me tengo que ir wey Ya son las 12 Es que lo que pasa es que tu crees que voy a sacar mi mejor personaje en stream Justo para que vean mis debilidades Claro Piensa como coreana Piensa como coreana Piensa como coreana Espérate que se me creció el stream wey Te esperamos, te esperamos Oye Dari, pero este Ya enseñaste ya tu carta trampa Tu as bajo la manga Ya enseñe ya Le pagué a Vicky para que le corte el internet Tu Darius Super pey El temor de counter Ah ya El Darius Super Que suporte a la Lux a la Lux Bueno, yo ya me tengo que ir Bye bye Nos vemos Ya 6 se ve Wey, que quieres que haga? Mañana me tengo que ir a jugar a las 8 Uy verdad weyvon, que era es? Puta, son la una Bye bye Ya, 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 ya Hablamos, hablamos Chao Mari, chao Tengo que jalar de millón Tengo que ser una weyvada Ni cagando Si, 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 si La cague Yo doy 4 horitas recién, 4 horitas Darius Super Oye la ultima, la ultima ya fue ya Ya me salio weyvon Tienen que haber terminado a las 12 Ni cagando Si, si, si Después dos seno Tu que hasta que lo va a estar? Puede tardar 2 horas mas creo Ya, mientras que termine voy va Este seno y veamos si jugamos algo o veamos algo Que jugamos otra, jugamos otra Ya, ya, ya Jugamos otra Adios, adios Pero me soportaba con tu Darius En la siguiente Ya, ya, ya Se piltió, dice Chavales, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Se agradece que se hayan pasado el día de hoy 6 horitas ni tan mal Nos vemos el día de mañana ya Este... Seguramente prende temprano también Porque mañana también tenemos hormigueo Y creo que comienzan todos los días a las 5 Así que, buenas noches Popos Descansen Adios Adios La no duerme tus 14 horas